Hay mucho por hablar, pero nuestra prioridad es que necesitamos que se haga presente el servicio médico legal, las autoridades, porque hasta el momento nadie se ha hecho presente. Estamos solo en esto, en medio de la nada. Ustedes pueden ver cómo quedó la casa totalmente desintegrada. Necesitamos que vengamos a sacar los cuerpos de nuestros familiares. Es lo único que pedimos. El llamado desesperado de Claudia. Su preocupación es evidente con el correr de las horas. Su historia la vincula con una trabajadora del Jardín Botánico que falleció junto a su madre e hijos al interior del parque. Mi hijo me llama, me dice papá, me dice que me llaman gente que venga al Jardín Botánico. Llego acá y estaban los cuatro cuerpos. Lo más importante es la pérdida de la vida de la funcionaria del jardín y tres familiares, su mamá y dos nietos. No alcanzaron a evacuar. Es lamentable. El crudo relato de la historia que luta al que era el pulmón verde de Viña del Mar. Aquel lugar conocido por sus espacios de colores y la conexión con la naturaleza. Hoy el fuego lo convirtió en ceniza. Me duele, me duele en el alma porque no pude hacer nada en ese momento. Pero tuve que ver a mi hijo, rescatarlo del incendio, que no nos quemáramos porque si no seríamos dos víctimas más de acá. Con el pasar de las horas se logra dimensionar el daño, lo verde del jardín, aquellas escenas llenas de vida y postales de tantas imágenes. Hoy solo quedará en los recuerdos. Entre las ramas y cenizas, Claudio busca recuperar algo de lo que era su emprendimiento. Uno que inició en 2019 y si ya costó continuar en pandemia, ahora tendrá que nuevamente salir adelante. Yo aquí adentro del jardín botánico estaba con una cancha de tiro con arco y flecha. Ya somos una de las actividades para los turistas que tenía el jardín. Y bueno, esa era la tarea que tenía yo acá y acabo de llegar a ver si podía salvar algo y veo que no hay nada. Vacío, vacío. Cada vez peor. Cada vez peor el incendio. Está aquí encima. Está agarrando, pero ojalá que la gente de ahí haya salido. El lugar de talleres al aire libre, de espacios de relajo, el de las áreas verdes, casi 400 hectáreas destruidas por las llamas y una familia completa víctimas de la tragedia que luta a toda una región.